Hoy, en el baúl del misterio, no voy a mostrar mi cara, porque quiero que el ambiente de este vídeo sea mayor que el resto. Hoy, en el baúl del misterio, tenemos un suceso que ocurrió en el año 1997, llamado Bloop. Que algunos dicen que es el supuesto ser que invadió las profundidades marinas, y que si es un ser incluso mayor que la ballena azul, no sabemos eso. Pero, ¿cuántos misterios nos oculta el mundo referente a estos sucesos tan extraños? ¿Qué misterios nos oculta nuestro propio planeta, en cuanto a animales desconocidos que ni siquiera nosotros mismos sabemos que están con nosotros? ¿Sabe Dios la de seres que desconocemos? ¿Sabe Dios la de seres ovnis que nos visitan todos los días? Pero esto es el vídeo de The Bloop, el sonido que superó los registros mayores por los científicos. La comunidad científica creó ahora controversia por este tema. Dentro vídeo. ¿Qué es The Bloop? Fue un nombre dado a un sonido de frecuencia ultra baja y muy potente procedente del fondo marino detectado por la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, la NOAA, durante 1997. Según decía la descripción oficial, el sonido elevaba rápidamente en la frecuencia durante aproximadamente un minuto, y de una amplitud suficientemente para ser escuchada en múltiples sensores, a una larga distancia de más de 5.000 kilómetros cada uno. Sin embargo, Bloop es mucho más que una simple palabra extraña. Es un sonido misterioso que levantó una gran controversia en el propio seno de la comunidad científica. Para algunos no es más que un evidente sonido del hielo rompiéndose y de las grietas del océano del sur. Pero para otros sigue siendo un misterio que va mucho más allá de lo comprensible. El origen de Bloop. Durante la Guerra Fría, la Marina de Estados Unidos construyó una amplia gama de submarinos con dispositivos de escucha con el fin de detectar y rastrear submarinos reactivos y nucleares soviéticos. Estos hidrófonos se colocaron aproximadamente a 5.000 kilómetros de distancia en la capa profunda del mar, conocido como el canal del sonido profundo, donde las bajas temperaturas y las altas presiones permiten que las ondas sonoras se propaguen a largas distancias. Cuando terminó la Guerra Fría, en lugar de suspender la actividad del sistema de vigilancia de sonidos, el SOSUS, la Marina de los Estados Unidos prestó la tecnología militar a la ciencia. La matriz fue utilizada para rastrear eventos fascinantes, como las migraciones de ballenas, los terremotos, las corrientes oceánicas, la actividad volcánica y el desplazamiento del hielo de la Antártida. Pero, aparte de todos los eventos naturales, los equipos capturados capturaron un extraño sonido que desconcertó a los científicos encargados del proyecto. En principio, pensaron que el sonido se ajustaba al perfil de un ser vivo. Pero, para una criatura, pudiera crear este sonido tendría que haber sido mucho más grande que una ballena azul, que se cree que es el animal más grande que jamás ha vivido en nuestro planeta. El sonido inexplicable que se detectó al sur de América, y los investigadores incapaces de identificar cualquier posible fuente de sonido, lo apodaron de Bloop, según una de las declaraciones oficiales de la NOAA. Decía, Los científicos determinaron que el patrón de onda indicada, que fue hecho por un animal, pero para que un ser acuático emita un sonido para que pueda viajar a más de 5.000 kilómetros, y cortando la gran cantidad de ruido oceánico, los científicos dicen que se necesitaría un aparato de emisión de ruido increíblemente grande, uno mucho más grande que el de la ballena azul. Mientras que el audio de Bloop se asemeja a la de un ser vivo, el sistema lo identificó como desconocido, porque era demasiado fuerte, era varias veces más fuerte que el sonido biológico de los ruidos conocidos. El estudio del Bloop se vio obstaculizado por el hecho de que ya no fue captado desde el verano de 1997. Algunos expertos teorizaron sobre si se pudiera tratar de criaturas no vistas, que acechan los océanos profundos y oscuros, criaturas que son misteriosas y fascinantes. Dicho animal desconocido pudo haber sido el culpable de estos sonidos constantes, a una profundidad inusualmente poco profunda, pero la realidad es que, a menos que los investigadores se encuentren con el sonido de nuevo, no existe ninguna posibilidad de que pueda tener una explicación más concreta que la propia especulación científica. ¿Qué es este sonido misterioso e inexplicable? A raíz de la aparición del misterioso sonido, se dieron a conocer varias y diversas teorías sobre el origen de Bloop. Algunos han sugerido que los calamares gigantes podrían ser los responsables del sonido, pero es muy poco probable, teniendo en cuenta que ninguna de las especies conocidas de los cefalópodos tienen el seno, saco lleno de gas, necesario para alcanzar estas frecuencias de sonido. En realidad, la ciencia no tiene ningún registrado animal o vivo o extinto con el tamaño suficiente para albergar los órganos necesarios para producir un nivel de producción demostrada por el Bloop. Así que, a menos que esta criatura misteriosa utilice algún mecanismo desconocido para generar dicho sonido, se presume que pueda tratarse de un ser de gran tamaño y organismo. Pero aún con falta de pruebas, los científicos tienen la creencia de que los sonidos pueden ser a orígenes mundanos, pudiendo tratarse de las corrientes oceánicas o de unos supuestos eventos naturales. Aunque, como hemos comentado anteriormente, la misteriosa frecuencia no encaja con los más variados sonidos propios de actividad terrestre. Los investigadores también especularon que se podría tratar de algún tipo de oscilación del líquido burbujeante, tal vez el agua, de mar, porque está en contacto con una gran piscina de lava, de alguna manera dentro del ciclo volcánico, como si se tratara de la resonancia de una columna de agua o de gas. El sismólogo Robin Thiak, otro experto iluminado, dijo que el sonido procedería de un glaciar. Thiak explicó que las características de frecuencia y el tiempo de duración de la señal Bloop son consistentes y esencialmente idénticas, procedentes del craqueo y del derretimiento del hielo marino. Y en otra teoría, es otra teoría sin fundamentos. Pero cabe mencionar que la NOAA tiene una gran cantidad de grabaciones de sonidos no identificados, registrados en el océano, como el famoso sonido metálico procedente del fondo del mar en las Islas Baleares. Aunque, en este otro caso, pero el Bloop es la anomalía acuática más conocida, sea por las reclamaciones de origen biológico o desconocido. Como siempre ocurre en estos casos, la ciencia no aportará nada nuevo en el descubrimiento de los misterios que rodean nuestro planeta, con un claro objetivo de desacreditar la realidad, que es el Bloop. No se sabe. El origen del sonido se ubicó entre las coordenadas 50 grados sur, 100 grados este, y 15 grados sur y 115 grados este, pero hasta nuestros días, su fuente de emisora continúa siendo todo un misterio. Bloop en la literatura. El punto de origen de Bloop resulta sorprendentemente cercano a la localización ficticia de la ciudad sumergida de Riel, la cual forma parte de la mitología de H.P. Lovecraft, con obras como la llamada de Cultu, de 1926. Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a establecer relaciones entre este fenómeno y la entidad llamada Cultu. En la mitología Lovecraftiana, el antiguo y el enorme Cultu fue encerrado en esta mítica ciudad. Hay una teoría que plantea serias dudas para Phil Lovell, biólogo marino de la Universidad de Boston, Massachusetts. Los cefalópodos no disponen en su interior de ningún saco que pueda llenarse de aire como ocurre con los pulmones que actúan como fuente de sonido. Este animal no tiene ninguna forma general de ese tipo de ruidos. Ha indicado a la cadena. No obstante, sí que está de acuerdo en el origen biológico del sonido. A continuación, os dejaré el sonido para que ustedes mismos vean cómo es dicho sonido creado por las profundidades marinas y para que den su propia opinión de dicho sonido. Así, no busquen en otros vídeos, sino que aquí mismo lo pueden ver y tener toda la información recopilada para todos ustedes, para el mundo y para... quien quiera entretenerse viendo este tipo de vídeos. De verdad, muchas gracias por todos por ver y disfruten de The Bloop. Ahí está el sonido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.